Porque creo que el mundo se perdería muchísimo si no aprovechase la visión de la mujer. Yo creo que aporta mucho a la sociedad la mujer. Y no soy la feminista que crea que las mujeres tenemos cosas superiores. No, las mujeres tenemos nuestras virtudes y nuestras vicisitudes también. Pero el mundo está hecho por hombres y mujeres que debemos de ir cogidos de la mano para intentar entre todos hacer un mundo que valga la pena. Muchos espero y también espero que no le cueste ninguna peseta al pueblo, ni un euro al pueblo. Esos asesores son las personas de esas mesas de especialización que son personas de mi perfil que creen que hay que hacer algo cuando toca para estar al servicio de la sociedad. Y así como habrán otras personas que tendrán que trabajar en otros ámbitos y tendrán que cobrar, porque es lo lógico, la gente trabaja para cobrar, los que deberán de asesorar por donde debe de ir la política de Calviá, esos lo harán gracia et amore, amore al pueblo. Sí, claro que hablo catalán. Como no iba a hablarlo, si me casé con un mallorquín, que algunas de sus tías no hablaban castellano. Y yo tenía la necesidad imperiosa porque era la persona que entraba de fuera en su familia y quería que me quisiesen. Entonces entendía que la lengua era el mejor vehículo para que me quisiesen. Y la verdad es que me sentí siempre en la familia de Jesús, pues para mi suegra como una hija. Decían que mi suegra era una persona un poco juta y áspera y a mí me hacía caricias por debajo de la camilla para agradecerme el que me esforzase por decirle «Buenas tardes, padrina, ¿cómo estás? ¿Te tropas, ve?» Y enseguida me hacía así como diciendo «¡Qué bien!» El mejor caudal que pueda tener una institución es la gente joven, porque aporta frescura y además tú tienes la oportunidad impagable de hacer escuela y de permanecer más allá de tu trabajo. Yo creo que el mejor directivo es aquel que no le echan de menos cuando no está para el trabajo y que sin embargo le llaman el fin de semana para preguntarle si está bien, si se encuentra bien. Ese es el buen directivo. Si él lo hizo, se perdió una gran oportunidad. Yo quiero aprovecharlo. Miguel Pacheco es un joven. Yo entiendo que es un valor, porque es una persona muy bregada con 30 años. ha pasado por circunstancias difíciles, siendo tan joven, circunstancias políticas, circunstancias sociales, que han hecho de él una persona extraordinariamente madura con 30 años. Seguramente, si lo marginaron, enhorabuena a Miguel Pacheco, porque ha ganado mucho. Y yo, desde luego, pienso aprovechar todo ese caudal. No soy tan estúpida. Nunca, jamás. Yo creo que hay que estar en cualquier circunstancia con el máximo de dignidad que te permita tu persona. Todo tiene su momento. La residencia de la Bonanova es mi plaza en propiedad. Allá tengo un magnífico equipo que tuve la suerte de crear yo. Y que sé que cuando no estoy yo, siguen el predicamento que yo marqué. De manera que sé que se está haciendo un magnífico trabajo en la Bonanova, que se están siguiendo incluso las obras que yo inicié, que cada vez que tienen alguna duda me llaman. Y ellos están haciendo las cosas seguramente mejor que las haría yo. Por lo tanto, ahora en mi vida toca proyecto cambiar. Y toca llevar a mis compañeros a donde ellos entendieron que yo les podía llevar. Es tan ilusionante como la Bonanova o más. Y yo creo ser tan útil aquí, en este momento, como lo soy en la Bonanova cada día. Bueno, yo no sé si hay delincuentes en mi partido porque solo hay una persona condenada. No le quepa ninguna duda. Mire, ahora ve mi abuelo diría, te pones en posición de explicarlo con mucha contundencia. Mis compañeros, para siempre. Es una condición que no se borra eso. Si han tenido la mala suerte de que su cabeza no haya controlado lo suficiente para delinquir, yo he de poner toda la generosidad que corresponde a una persona que su formación es criminología. Y que sabe que el ser humano es extraordinariamente vulnerable. Y que sabe que el ser humano es capaz de las peores tropelías, incluso de matar a su madre. Y que esa persona que mató a su madre ha de tener a alguien que pueda tenderle una mano. Porque si no, el mundo sería de una cruelidad extrema. Y porque jamás yo quiero incurrir en aquellos veritos que han incurrido otros porque mi cabeza sí que guía lo suficiente para estar al servicio de esos que han podido delinquir. Y para ser lo suficiente amorosa y generosa para abrazarles cuando quizás nadie les quiera abrazar. Creo que he bebido de todas las fuentes y a veces me dicen proyectas imagen de derecha y tu discurso es absolutamente de izquierdas. Me lo decía mi buen amigo Luis Pomar, que era un hombre... María. Luis María Pomar. También le conoces. Pues él fue uno de los puntos de apoyo cada vez que yo tenía una crisis existencial en mi vida. Porque con la formación que yo he tenido y el modelo que yo he tenido a veces me entendía algunas cosas del mundo de la política. Y algunas veces llamé a Luis y le expliqué. Y también muchas veces él me dijo, muchas, no podría recordar cuántas, tú eres como las palmeras María José. Hoy te doblas, pero mañana habrás recuperado tu postura original. A esa cosa tan sencilla que me explicaba Luis hoy se le llama resiliencia. Soy psicóloga, soy criminóloga, soy técnico de prevención de riesgos y soy máster en dirección de empresas. Hacía gimnasia antes de operarme. Ahora no puedo hasta que me haya recuperado del todo. Pero me gusta muchísimo hacer una tabla de gimnasia muy dura tres veces a la semana. Salía cantando del gimnasio siempre. Soy... del Barça. Ya lo voy a estar bien. Soy del Barça. Mejor no decirlo. Preferiría no tener que contestarlo, pero hay que contestarlo. Me llevaría a dimitir el que yo incurriese en ilegalidades. Y es muy probable, lo he pensado muchas veces, que algún compañero lo hiciese. De ninguna manera. Me parece que es una cuestión de decencia política. No le he de valorar como persona, porque la persona queda al margen continuando con las tesis que he defendido antes. Me gusta todo, hasta el pan duro y encima de la cabeza de un tiñoso. Crear empleo de manera obsesiva. No se puede hacer país con personitas que no tienen donde ganarse la vida. Hay que crear cooperativas. Para mí es muy válida la experiencia de la creación de las cooperativas del Ribeiro. Sé cómo hacerlo. Y sé cómo implicar a la gente en una cooperativa que es su trabajo, su propiedad y la herencia para su hijo. Esa es la forma de tirar de un país para adelante. Un segundo eje, la formación de los jóvenes. Porque un país que no forma a sus jóvenes, que no da oportunidades, no puede tener un futuro. Y yo quiero, como le decía antes, si es posible, que mi esfuerzo trascienda más allá de mi ejercicio. Y si los jóvenes de este término municipal están preparados, si se es un buen cocinero, si se es un buen médico, un buen abogado, serán capaces de tirar de este carro para adelante. Y desde luego, siempre es el dinero mejor invertido porque en otros países ya se hace. Y que el que se forme un joven supone el que se pueda hacer un contrato de contrafestaciones para que ese joven devuelva a su pueblo aquello que se invirtió en él para formarle como profesional y para hacerle una persona. Un tercer eje sería la renovación, la rehabilitación de nuestro comercio, de nuestra planta hotelera, de nuestra costa. No podemos competir con otros países como Grecia, Canadá, Turquía, si no competimos en buenas condiciones y no ofrecemos lo mismo que ellos ofrecen. De manera que estoy encantada de que se vayan 86 millones de euros a la playa de Palma, pero yo quiero 90 para mi costa porque mi costa es más grande. E iré a pedirlos donde haga falta. Iré a pelear a brazo partido donde haga falta porque la costa de Calviad es como mínimo igual que la costa de la playa de Palma. Pactaré con aquellos que sean capaces de dejarme cumplir aquello que les he prometido a los ciudadanos, porque yo jamás he faltado a mi compromiso. Es uno de los ejes que mueve mi vida. Quiero decirles que Calviad está en el último minuto para que se regenere, pero ¿qué es posible que lo logramos entre todos? Yo no soy capaz si la gente no pone algo y no ayuda un poco, pero como yo sé que la gente está dispuesta a ayudar y a que no dejemos que esto se hunda definitivamente, yo pongo mi experiencia en la gestión pública, mi capacidad de sacrificio, que creo que es un poco, y mi capacidad de trabajo, que pienso que soy una persona trabajadora, al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas para que entre todos pongamos a este pueblo a andar. Y eso es posible. Yes, we can. Estoy encantada de haber hecho esta entrevista, porque me da la oportunidad de poner mi alma encima de una mesa para que ustedes la perciban. Porque es posible que a ustedes les llegue mi mensaje a través de esta televisión. Y desde luego, porque he tenido la oportunidad de conocer a dos profesionales magníficos, un cámara fantástico que ha estado de forma negada ahí detrás de la cámara prestando sus servicios, y a un periodista, creo que el más informado que yo he conocido. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.